You need people like me so you can point your fucking fingers I say that's the bad guy Llegate a estas frases, estas en mis fauces Mierda, no esperes que suene cursi Yo sueno con clase y con cero desfases Perra, win your life, speed the good shit Si caminando me dicen el loco No se imaginan que tengo en el coco Con ella fui bueno y me cambio por otro Conmigo fui malo, ya casi me ahorco Hoy me da risa pues ya no me afecta Es por coraje, no hay otra receta Tengo mil ideas y esta base muerca Déjenme solo, cierro la puerta Y cae la noche y las sombras salen del suelo Metamorfosis, el sol y la luna El sol y la luna y yo y mi locura Y nada me cura Y cae la noche y las sombras salen del suelo Metamorfosis, el sol y la luna, el sol y la luna Y yo y mi locura y nada me cura No es un código da Vinci, es un código pa' bichis Que siguen moviendo el culo en medio del apocalipsis Mis puños quieren guerra y conseguirla no es difícil Actitud DC, escuchando al inquisit Real es en el sauce, fundamental Balance en el trance, es trascendental Sonando esta mierda, allá en tu funeral Dijo escucha esto y se va al tutelar Yo de titular, en la cancha del rap Desde este lugar, me fumo al estelar Volvió el horrorcore, y no es la época Y no es por error, ahí viene el despotado Y cae la noche y las sombras salen del suelo Metamorfosis, el sol y la luna, el sol y la luna Y yo y mi locura y nada me cura Y cae la noche y las sombras salen del suelo Metamorfosis, el sol y la luna, el sol y la luna Y yo y mi locura y nada me cura Y cae la noche y las sombras salen del suelo Metamorfosis, el sol y la luna, el sol y la luna Y yo y mi locura y nada me cura Y cae la noche y las sombras salen del suelo Metamorfosis, el sol y la luna Gracias por ver el video.